Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kyo7Gaming, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valheim, como siempre estamos aquí con el amigo Botella Y nada, vamos a ver, hoy nos quedamos, hemos parmeado fuera de cámaras, hemos conseguido bastante estaño y bastante cobre para empezar a hacernos la armadura de cobre Para hacernos el tema este de cultivador, las mejoras y todo eso que vimos, así que como veis aquí, hemos hecho los deberes Tenemos bastante estaño, bastante cobre y algunos lingotes ya de... a ver si me sale, de bronce, he hecho, que no me salía Así que nada, aquí tenemos la mesa, la forja y podemos hacernos, mira, lo primero que vamos a hacer, voy a hacer el cultivador primero, ¿vale? Nos hace falta madera de núcleo, ¿no? Tienes aquí atrás, sí Núcleo de madera, 5 de núcleo de madera A ver, aquí, núcleo arriba Vale, pongo estos 16 Y nos hacía falta bronce, y ahora probaremos lo de cultivar Vale, cogemos estos 7, creo que con 7 había bastante Vale, a ver Cultivador Elaboramos Cultivar, césped y zanahorias desbloqueado A Beto joven y a Ya joven Toma, te lo suelto y así desbloqueas con las recetas Y ahora lo probaremos Tenemos ahí un montón de sevillas Sí, ahora lo probamos Supongo que habrá que agarrar un trozo Vale, déjame y nos hago A ver cuánto hace falta para los picos Pero si no hace falta, porque el pico nuestro se compre enseguida ¿Qué te iba a decir? A ver, cosas así importantes para hacer Vale, pico de bronce La azuela Eso sí que lo podríamos hacer también Sí, sí, las mejores ahora las hacemos Pero como las mejores son para subir de nivel Vamos primero a hacernos lo que nos hace falta La armadura y todo eso Y luego si nos sobra, pues mejoramos la forja Porque si no, la podemos mejorar después La azuela no te he dicho nada El yunque, claro Y el refrigerador Bueno, pide 10 Ah, vale, esto sí Lo tenemos ahí, se pone bien Vale, lo podemos hacer Vale Me faltan un poquito más Vale, esto lo seleccionamos Vale, te estoy haciendo un picote también Y nada, nos iremos a investigar Nos hace falta más corazones para poder hacer los teleport Toma botella, te suelto aquí un piquito A ver si me deja cogerlo Vale, pico Vale, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué nos hacemos primero? Bueno, primero hay que hacer bronce Muchísimo bronce Y como pesa muchísimo Lo que voy a hacer es quitarme lo primero Y cojo Un stack de estos Y Un stack de estos Vale Y hago todo bronce Lo que vuela Vale, podemos hacer por 5 5 más 5 más Vale, con un stack de 33 Podemos hacer 15 Vale, a ver Eso sí, gasta más cobre que estaño Vale, a ver Empezamos A ver, ¿qué nos falta? Nos hace falta Piel de ciervo Vale, piel de ciervo teníamos por aquí Falte Sí, tenemos Tenemos, tenemos Vale, a ver Pieles, pieles, pieles Aquí Piel de ciervo Voy a buscar mucha Y a ver Gracias Gracias por el poder Vale, la coraza Nos da Nos da Nivel O sea, armadura Por 8 Resistencia Bien Pero pesa 10 kilos Bueno, vamos a hacer Dos corazas Una y dos corazas Vamos a hacer Dos grebas Vale, falta más bronce Voy a coger más bronce Un segundo Ya te lo has suelto Vale ¿Se lo puede subir esto también? Sí, sí Se puede mejorar todo Eh ¿Qué está pasando yo? Para las mallas Vale, toma A ver Te suelto aquí Tu equipación nueva Esto por aquí Y Esto por aquí Vale, vamos a equiparlas Y a ver qué tal Se quita esta Se quita esta Equipamos esta Y equipamos esta A ver De peso cuando he subido O sea, sí que se nota, eh Bueno Nos tenemos que quitar lo otro Sí, yo voy a quitarme La ropa estaba aquí abajo Así que voy a quitarme Esto lo voy a dejar por aquí Y esto lo voy a dejar por aquí Vale Seguimos Voy a hacer más Más bronce Que nos va a hacer falta Vale Toquemos otro stack De estos 88 kilos Este sube Eh, no sé si habrá algo En el juego Bueno, sí Hemos visto que se podía Desbloquear un carro De esos Para, supongo Que llevar más Más armadura A ver A ver Te lo miro Tenemos sí Vale A ver Un cart Que nos pide también Y esclavos Y madera Lo que no sé Es que hacemos Nos guardamos los clavos Para intentar hacer el barco Sí Habrá que hacerlo Toma El barco son 80 clavos Voy a full de peso Suelto ahí el casco Damos este Que daba Daba más sigilo Vale Esto lo voy a dejar Por aquí A ver Que este casco Vale Parecimos algo Pero bueno No, la gire No sé Vale, a ver Voy a dejarlo Por aquí también Así me quito Algo de peso La capa De momento No Porque no sé Vale, a ver Yo no es lo que te digo Yo creo que mejoraría El banco ¿O qué? Vale, ahora de momento Ya tenemos esto No vamos a hacernos Ninguna arma buena Vamos a ver Que podemos hacer A ver que podemos mejorar Vale Con todo el cobre que había Madre La azuela La azuela es para El banco de trabajo Vale Nos hace falta 10 de madera No Vale Que eso también teníamos Aquí No recuerdo mal Vale, sí Teníamos un montón Vale Voy cargadísimo De peso No sé si llegaré Se supone que esto Para Para kill ¿Ves? Ostras, qué chulo Podemos hacer un candelero De pared Vale, pues mira La azuela ya la tenemos Banco de trabajo Nivel 4 Vale, podemos Vale, pero es que aquí Yo creo que ya no hará falta Para mejorar mucho Porque si nos vemos El arco de aquí Y todo esto Digo yo que valdrá la pena Más mejorar esto De aquí Pero bueno Vamos a ver Que más podemos hacer De mejoras Vale La forza La forza la tenemos El yunque El yunque es para la forza O sea que nos faltan 5 de madera normal Madera normal teníamos Madera normal hay En la zona de En esto En el horno En el horno Uno de los Ahí delante Ahí tienes que tener madera Que pica yo antes Vale Madera normal, eh Como veis Ahí tenemos más cobre hecho Vale, a ver Aquí se puede hacer Lo que es el yunque Vale Y esto lo podemos poner Por aquí Es mejora para la Forza Vale Forza nivel 2 Perfecto Y a ver Que más podemos hacer Vale Esto de aquí Refrigerador de la forza 25 de madera noble Y 10 de cobre Vale Madera noble tenemos por aquí Habíamos dicho A ver Cuanto era 25 Nos faltan 5 Vale Pues nada Este stack Lo dejamos aquí Cogemos este Que tiene más Podip pesado Si eso Eso va a haber que mirar Para que Para ver que es Vale Eh Coge un stack Total Aunque pese mucho Vale Esto lo podemos poner Por aquí al lado Supongo Así que Lo colocamos Vale Forza nivel 3 Perfecto Perfecto Vale Y a ver Que podemos hacer Más Por ahí Por ahí En enemigos Esto pasa Que no lo podemos mover Vale Las mejores Las tenemos Todos Solo nos falta Hacer El fermentador El fermentador Nos pide Resina Y madera Vale Y bronce Así que Esto de aquí Lo dejamos por aquí Espera Espera ¿Te ayudo? No Es pequeñito Ah Es de los pequeñitos ¿Hay otro aquí En este lado? Sí, sí Tranquilo Se me mató Vale A ver Quería hacer Esto de que nos pide Resina Y 30 de madera noble Vale Resina tenemos por aquí Un montón Si no recuerdo mal Sí Vale Resina Y 5 más de madera noble Nos falta Vale Voy a coger esto Vale Vamos a cargar De peso A full Vale A ver ¿Dónde ponemos El fermentador? Es muy grande ¿No? Sí Por lo que veo Sí Lo pongo aquí Mientras Ya buscaremos Un chit No sé A ver Que me guste Lo digo porque Voy cargado de peso No voy a poder moverme mucho ¿Qué digo? Lo que digo Por lo que imagina Como se puede destruir Mira Lo colocamos ahí Vale Bueno tampoco Que era mal Ahí está bien Vale Añadir objeto Añadir objeto ¿Pero qué tenemos que añadir? Ah vale Nos falta por hacer Nos falta por hacer Eso no sé dónde se hace El caldero este El caldero este Tío Vale 10 estaño Me falta 10 estaño No sé lo que había A ver ¿Es el caldero? Sí un caldero Vale Espérate un momento 10 estaño 7 por aquí Y... ¿El refrigerador lo dices? No No, no Un caldero Hay un caldero Ah Leches Vale Yo lo veo Sí Vale, vale Lo que supongo Que tendremos que hacer Es una hoguera A ver Eh... Para hacer una hoguera A ver Para hacer una hoguera Vale La hoguera me pide Piedra y cintidos de madera Vale Piedra hay aquí En esta caja Que he dejado yo antes Vale Piedra aquí Luego ya le haremos un Pues este Igual que hicimos aquí Le haremos un buen dequillo Vale, a ver Es para probar Más que nada Vale Ponemos aquí La hoguera A ver si podemos Crear el caldero Vale El caldero supongo Que se pondrá encima Guau Estoy usando Mermelada A ver Vale Para hacer Malta saludable Que tiene que fermentar Vale Esto habrá que meterlo Cuando lo haces Esto supongo que será Para la salud Vale La malta resistencia Al veneno También tiene que fermentar Malta vigorizante También tiene que fermentar Malta saludable Se tiene que fermentar Y la mermelada Es lo único Que no tiene que fermentar Necesitamos Fresas y arándanos A ver Voy a probar Hacer la primera A ver que tal A ver Una que no tenga que fermentar Nos sería fresas Y arándanos ¿No? Sí Sí Fresas Vale Arándanos Tenemos aquí Vale Vamos a ver Vale Elaborar Mermelada de la reina Mermelada de la reina Ah vale Pero esto también se puede Gradear Pero de momento No tenemos nada Para gradear Toma Carlos Te suelto aquí Una mermelada de estas Ah una no O sea Cada vez que haces una Te tira Te tira 8 Toma Te suelto la mitad A ver ¿Qué te pone aquí? ¿Qué sube esto? No sé Voy a probar Voy a comer una Por probarla A ver Sube bastante A ver Que coma de todo Y lo tenga full Vale Vale Sí Sí Se nota Se nota que sube bastante más Se nota bastante más Vale A ver La saludable Resistencia al veneno Necesitamos Cardo Olas de nikes Y carbón Y miel Vale De todo eso Creo que teníamos A ver Miel Tenemos aquí un montón Vale Olas de nikes También las tenemos aquí 18 Semillas Cardos 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 Vale También tenemos aquí Cardos Vale Y por aquí tenemos Carbón Lo que no sé Cuánto carbón Es de la falta A ver Un segundo Poco un poquito De carbón Hay un montón Si no Si no Para ver Como se hace esto Del veneno Usar caldero Malta sabrosa Tiene que fermentar No pero yo la que quiero hacer Es la de veneno La de veneno Que nos falta Ah más carbón Más carbón Pues se coge más carbón A ver Voy a full de peso Que no puedo ni subir Por aquí Esto es increíble A ver Voy a dejar un momento Aquí Esta piedra Vale Y voy a dejar Esta madera Y voy a dejar Esta otra Vale A ver Malta resistencia Al veneno Elaborar A ver Que tira esto Y ya de paso Voy a hacer Malta sabrosa Que no nos tire Carbol A ver Cuentas puedo hacer Vale Toma Te suelto aquí una Para que las veas Pero esto tiene que fermentar Vale Esta es La sabrosa Es que tienen el mismo dibujo A ver Malta sabrosa Malta sabrosa Y malta de veneno Vale Esto se supone Que tiene que fermentar A ver Y esto como se pone aquí Lo que yo Lo que yo quiero añadir Es la de veneno Como elijo yo La que añado O tienes que tener Solo una A ver Espérate un momento Debe a mi la que tengas Tom Te suelto Hay que fermentar Las todas estas De todas maneras Para no equivocarnos Esta es sabrosa Toma Esta es sabrosa Ahora solo me queda Una de veneno Porque no se cuantas Serán falta A ver Vale Pues ya está fermentando Si Pero Ostras Tampoco te dice No No dice Cuanto nos cuesta Bueno Las que sobran Mételas aquí Y ya las fermentaremos A ver que Supongo que saldrá Más de una poción Porque si no No vamos a ganar Para No vamos a ganar Para hacer Pociones de esas Vale También ocupa Un bloco completo Esto no te deja Unirlas Si si Me he dado cuenta Que las me habían separado Vale Vamos con las Herramientas Osea Necesitamos bronce Para hacernos El escudo Así que a ver Bronce hay aquí No bronce ya no hay Así que vamos a hacer Más bronce Se coge Un stack de estos Y Un stack de estaño No se si tendremos Bastante para todo Pero bueno Vamos a hacer un montón De bronce Vale Por 5 Vale Namiigo Está sudando Y la gota gorda Si es que El peso Pesa Esto un montón Vale Vamos a hacer más bronce Por aquí Vale A ver Ahora el escudo Nos pide 10 de bronce Y 10 de madera Vale Tengo Nos faltará más madera Madera normal Si Toma Te suelto aquí el escudo En el lobo No se si hay Y voy a dejar por aquí Un poco de Material Porque no puedo ni moverme Vale Ahora ya puedo moverme Tengo 5 de madera normal No tengo 10 Si nos hará falta A ver Yo te traigo Para el escudo Para el otro escudo Eran Ah no Me falta bronce Me falta bronce Me falta uno de bronce Pero no te la lleves Por si acaso Porque seguramente Para hacer las armas Nos pedirá madera Vale A ver ¿Dónde está el escudo? No me falta 10 de bronce Vale Tengo que hacer el primero bronce Vale Vamos por paso Primero hago el escudo Vale El escudo ya lo tengo Vamos a equiparlo A ver que tal se ve Está chulo Vale El escudo bronce está chulo No faltaría como aquel Es que Ahora voy a quitar el otro Porque de peso voy A ver Este Nuestro escudo que teníamos Lo teníamos subido a nivel 3 Y Daba Fuerza de esquive Resistencia Poder de bloqueo 30-32 Y el nuevo 45-48 Bueno Se nota que es mucho mejor Pesa más Pero Pero bueno Se nota Pero lo que hay Vale a ver Esto por aquí Nivel 3 De tomar esta Todas estas Armas y todo esto Las vamos a tener aquí Por ejemplo El pico también me lo voy a quitar Más que nada Por si Alguna vez morimos Poder volver A por nuestras cosas Vale El pico Lo dejo aquí Ya tengo equipado El nuevo Vale Aquí el pico Pero si Lo que me da miedo Es que lo perdamos todo Para cuando vayamos Por el mar Lo que hace falta ¿Sabes? Madre mía Vale voy a coger todo Y voy a hacer todo el bronce Que pueda Vale Voy Petadísimo Vale a ver Vale voy a hacer más bronce Hacer una maza Voy a hacer una espada Yo voy a hacerme la lanza Porque es lo que más uso ¿Tú qué quieres que te haga? A ver que vale la lanza Es que la espada vale más Me da igual Lo que tú quieras Sí Yo también me haré la espada Más adelante Mira lanza de bronce Nos cuesta 6 Y 2 pieles O sea Puedo hacerla ya 2 lanzas Si quieres Y vamos a ir haciendo 2 de cada De todo lo que podamos Vale Una lanza Vale ¿Qué me falta? Me falta más madera La maza también tiene buena pinta Madera Madera No lo tenía yo Sí Madera no lo he ido Bueno sueltame la madera Y te suelto Toma Ahí tienes la lanza de bronce Vale 25 Y me hago una lancita Yo Vale A ver Que deje por aquí material Ya nos hemos fundido Todo Todo el material que teníamos A ver Lo que ha costado Ah ya farmearíamos otra vez Vale Nos quedan 18 de bronce 18 de bronce A ver Vale Lanza Esta La quitamos A ver Esta tenía Perforante entre 10 y 16 Y la nueva 18 y 28 De hecho La diferencia es notable Es bastante notable A ver La lancita Está muy bien Es que ya te digo Como la lanza es lo que más uso Mira mira Allá va Hacia el infinito Y más allá A la puerta Ah es verdad Que se puede lanzar la lanza Pero se puede recoger luego ¿No? Si Menos mal Ah vale 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 A ver Que más hay por aquí Luego claro Le puedes subir O sea Craftearnos otra cosa No podemos Pero podemos Subir el nivel de algo La lanza La lanza de bronce Podemos hacerla A ver Cuanto bronce Nos queda A ver Nos quedan 18 de bronce 18 de bronce 18 de bronce Y nos queda Por hacer Cultivador El cultivador Ya lo hemos hecho Nos queda La lanza de bronce O la espada Vale Si me traes Son 8 y 8 y 16 Vale Si me traes Cuatro pieles De jabalí Hago dos espadas Y las probamos Inmediatamente A ver Si Mejorarlas Ya las mejoraremos Ya mejoraremos Las armas Cuando parme Más material ¿Cuántas son? Ocho Por lo menos No De Las espadas Son Cuatro En total Cuatro Trozos de cuero Porque madera Tengo bastante aquí Y el Y el bronce También lo tengo Encima Bueno Nuestra primera espada A ver Si la puedo coger Ahora no puedo cogerla Porque Espérate 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 Toma Coge tú esto A ver si me quito peso A ver si puedo cogerla ahora Es que llevo tanto peso Que no puedo cogerlo A ver Toma Te voy a ir tirando cosas Porque no me deja Vale Vale Esto es para las pociones Que se puede guardar También Esto para las pociones Se puede guardar Bien Esto también Lo podemos guardar Esto también Y No sé Voy a tirar Voy a tirar aquí El pico mío Y a ver si puedo Ah es que el pico Pesa dos Que tiro Es que me hace falta esto A ver si puedo cogerlas ahora A ver Ya verás Voy a tirar el bronce Aquí Poco el cuero Poco el bronce Si me deja No te sientes ahora Vale A ver si que lo tengo Vale Habíamos dicho Dos espadas También se puede Podemos hacer el Adgeir De bronce Pero eso no sé lo que es O la maza ¿Qué quieres? ¿Una maza o una espada? Pues si No sé Me hacía ilusión Las dos cosas La verdad Ya pero tenemos Tenemos solo para una La espada La espada Vale pues Elaboro dos espadas Y la maza Llegaremos Vale Espada de bronce Vale Te lo he suelto La espada 5 Resistencia 200 A ver Vale Es que más o menos Es Toma Ahí tienes la espada Vale Por aquí Esto Vale Me vuelves Por favor Mi pico Vale Voy a comer Esto por aquí Esto por aquí Y codo Parece algo Parece Vale Nos quedan dos de bronce Que lo voy a guardar aquí Como no vamos a gradear Nada ahora De momento Vale En fin ¿Qué nos quedaría? Ah vale Tienes tú lo de arar ¿No? Lo vamos a dar Antes de irnos Sí Vamos a probarlo Te lo lanzo Y lo miras A ver Esto Semillas Semillas no he cogido yo A ver Te voy a dejar las pieles Y me quito el peso de encima A ver Pieles 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 Vale Esto lo voy a dejar por aquí La madera la voy a tirar aquí Encima Lo voy a recoger Vale Supongo que tendrás que equipar Cultivador Vale Vamos a poner aquí Donde está la zada mismo ¿Me sueltas tus semillas? Mira cómo bailo Están ahí para ver Yo las cojo Yo las cojo Yo las cojo Vale ¿De qué? Coco semillas De De zanahoria Coco semillas De Haya Son las unidades que tenemos Y esto qué es Y piña De abeto Vale Tenemos tres clases de semillas Vamos a botella Vamos por aquí ¿Dónde plantamos? ¿Dónde hacemos un mini huerto? Vale Voy Lo plantamos aquí en la puerta A ver Lo primero ¿Vas a poner la semilla? ¿La semilla de zanahoria? Voy a poner De todo para probar Quiero poner primero Aplanar un poco esto A hacer un Si me deja aplanarlo bien Porque esto de aplanar Tío Lo tenían que mejorar un poco A ver Que hay un bicho ahí Voy a probar la espada A ver cuánto quita No veo, no hay ¡Uf, uf, uf! ¡Ostras! A ver Ataque secundario Vale, a ver Uy, el pajarraco Se ha quedado quieto Vale, a ver Vamos por aquí Vamos aplanando esto Luego ya haremos un huerto Bien También tenemos que hacerlo De entrar también Un terno de esos A ver si con las vallas Las podemos caminar Supongo que todo esto Habrá que hacer como lo de las abejas Habrá que vallarlo luego, ¿no? Para que no vengan a A marearnos Rompe el arbusto de este, por favor Tampoco es una buena idea hacerlo tan cerca del agua Vale, vamos aplanando esto Vale, yo creo que este trocito Con esto Más que suficiente, ¿no? Bueno, yo lo veo bien Si vas a plantar ahí las envías de zanahoria, ¿no? Y voy a ver cómo se plantan Porque no tengo ni idea Tío, se queda esto fatal Vale, supongo que habrá que poner de aquí arriba ¿Quieres que te quite las piedras? No, de momento no No creo que nos haga falta mucho Ok Cultivar Supongo que habrá que Arar todo esto, ¿no? Ah, vale Vale, esto es para arar la tierra Para Para que podamos cultivar Ostras, mira Se hace más oscura Vale Cultivamos toda esta tierra Vale ¿Y ahora cómo se planta esto? Tengo que ponerme las semillas A ver Tengo semillas de zanahoria Planta semillas De zanahoria para cultivar Vale Tengo semillas Ahí mira Se ha plantado una No la vamos a poner muy juntas No sé que No sé A ver si no No voy a meter esta otra Semilla Ah, zanahoria sana Vale 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 Vamos a plantar más por aquí Lo que no sé es luego Como se Las semillas solo se pueden obtener En el bosque oscuro Encontrando las semillas ¿O habrá alguna forma de que Esto te dé Eso, en el bosque negro ¿O habrá esto alguna forma de que Nos dé luego semillas? Vale Tengo ni el tiempo ¿Qué costará esto para que salga? No lo sé Regarse digo yo Que se regará con Con la lluvia Porque No muerde bloque A ningún cubo Para coger agua Ni nada de eso No, no había opción Vale Pues nada Sigo plantando Zanahorias de estas No sé si le estoy dejando demasiado hueco O poco Pero bueno Yo lo voy a hacer así De momento pone zanahoria sana O algo ¿O estás cerca? Sí, zanahoria sana Sí En todas pone zanahoria sana No sé Vale Pues vamos a Madre mía Si todo esto nos da una zanahoria Vamos a tener bastante zanahoria Habíamos cogido bastantes semillas A ver Ahora ya sé que los cardos Y todo eso que hemos encontrado En el bostro oscuro Nos sirven Para hacer pociones Lo que no sé Es cuánto tardará En darnos una poción de esas Lo que estoy pensando Es que Por ejemplo Los árboles Habrá que plantarlos más lejos ¿No? Lo de usar un árbol Y nos cargamos luego El árbol Lo que hay encima de la casa Me parece que nos la va a destrozar Creo que estoy mirando también Ese fermentador Tampoco te pone nada, tío No, no pone No pone el tiempo Lo que tarda Ni nada, tío Eso sí Vale la pena Farmear bastante material Y crear dos o tres Fermentadores de esos, tío Porque si va a tardar mucho Y quitamos pociones De todas las clases No sé si más adelante Podrás desbloquear algo Que Que vaya mejor No lo sé ¿Cuántas semillas me faltan? A ver, semillas Guau, me quedan dos, vale Vale, pues una aquí Y Otra aquí Vale, ahora creo que ya no me quedan semillas Vale Semillas, nada Y nos quedan dos de abeto Y haya joven Vale El abeto Vale, esto es un árbol Esto se puede plantar fuera de tierra Que no esté cultivado Lo No sé Voy a poner un ejemplo Aquí Ah, sí, sí Se planta Se planta Lo que pasa es que esto Necesitará más espacio, ¿no? Pues nada Mira Tres abetos Voy a plantar aquí No se ven casi Pero bueno Y haya joven A ver A ver A ver Este lo marcarán Esto Aquí No sé Yo lo planto por aquí cerca Y así tenemos la madera Cercita A beto joven sana Te pone Bueno, mientras ponga sano Si Si pones a no Es que vamos En principio Vale, faltan requisitos Te pone que Necesita más espacio Para crecer O sea La haya necesita Más espacio Para crecer Más espacio, sí Necesita más espacio ¿Y esto cómo se quita ahora? ¿Un poquito? No No Deja Pues nada Esas no van a crecer O sea Las hayas necesitan Mucho más espacio Más espacio para crecer Más espacio para crecer Más espacio para crecer Sí, pero por ejemplo Ahora para quitar Que tienes que picar aquí Y cargarte A ver Te cargas este No, lo que sé Dí ¿Eh? ¿Dónde tengo yo el pico? Esto Vale A ver No sé si se picará Igual no se pica Y se quita Ah, sí Se quita Se quita con el pico ¿Sí? ¿Te lo ha vuelto a dar? Eh No A ver No La mujer se pierde Sí, la semilla se pierde Pero bueno Quita las que no Las que no podamos Entonces hay que Hombre, sin hacer mucho agujero Tienes que darle justo Vale Pues entonces Los árboles Vamos a ponerlos separados ¿No? Sí, pero este Este por ejemplo Ya no te marca ¿Sabes? Necesita más espacio Vale, pero A ver, pues mira Este lo voy a poner aquí Este lo voy a poner aquí Este por aquí Ah, ahora van a estar Separados Separados Vale, ya no tengo más Vale, pues de momento Vamos a plantar eso Para ver si crecen Vale, porque esto Si que pone Avento joven sano No sé dónde os he plantado Los he ido por ahí Poniendo rango Pero bueno Si crecen Si crecen Lo sabremos Vale Pues bueno Ya hemos hecho Ya tenemos ahí Nuestro huerto de zanahorias Que no es lo que tardarán En crecer Pero bueno Si es que crecen De momento ponen sanas Así que Perfecto Vale Pues lo que voy a hacer El cultivador Si que lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar en El sitio de herramientas Porque total Son más patas Que no nos llevemos Vale El cultivador Lo voy a poner Por aquí mismo Ah, también se rompe Espérate Lo voy a arreglar primero Supongo que todo esto Que hemos hecho Se pondrá aquí ¿No? A ver Vale Se arregla el cultivador aquí Y aquí Se arregla la azada Y todo eso Vale Pues ahora el problema Que tenemos Es que el barco Bueno No lo podemos Intentarnos A pedir un montón Sí, porque nos pide Clavos Y clavos No sé Cuántos Podíamos hacer A ver A ver Esto lo voy a dejar Por aquí Eh La azada También la voy a dejar Por aquí Para ir bastante Tanto peso La hecha Me la pongo aquí El pico Me lo llevo Vale Primero voy a comer Un poquito Esto 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 A ver Para el barco Que nos pide El barquito No sé No lo vi No lo vi Para el barco Bueno Son 80 clavos De bronce 80 Y tenemos 20 Y me falta Piel de ciervo Resina O sea Cada uno Daba Daba 20 Ah Tenemos Tenemos para Tenemos para 60 Nos faltaría Nos faltaría Un poco de bronce Tío Porque aquí tenemos 20 Nos falta un poco de bronce Que no sé si nos queda allí Para hacer el barco Bueno A ver Ah vale Vale Sí que hay bronce aquí Igual sí que lo podemos hacer A ver Vamos a ver Si podemos hacerlo A ver resina Me has dicho que te hacía falta Que yo tengo aquí Sí me falta resina Ahora te digo A ver Primero Importante Vamos a hacer los clavos Vale Vamos a hacer los clavos ¿Y la piel? Piel de ciervo Vale Clavos Nos pide uno de bronce Tengo ayuda Vale Da 20 Vale Tenemos 60 Vale Y ahora hay que hacer bronce Hagamos uno más Vale Ya hacemos uno de clavos Vale Ya tenemos los 80 clavos Vale 80 clavos Esto lo dejo por aquí Esto lo dejo por aquí Vale Nos pedía 80 clavos Nos falta 30 de madera noble Vale 30 de madera noble También teníamos por aquí Vale 30 de madera noble 30 de madera noble 25 29 Y 30 Vale Pues mira Antes de construir el barco Ya tenemos todos los materiales Vamos a dormir Que se haga de día Porque si no Ahora Por si no lo sabéis Pensé que muchos ya lo sabréis Cuando derroces al primer boss Por las noches Cada cierto Tiempo de noches No sé exactamente Cuántas noches son Vienen hordas de enemigos Vale Supongo yo Que conforme vayamos matando A los siguientes bosses Vendrán Por los enemigos Que nos encontremos En los siguientes bosses ¿Se te deja dormir o no? A ver No me he tumbado ¿no? Pues estoy de pie No sé Pues soy yo el que está de pie A ver Pues soy yo tío Espérate A ver Ahora Digo es que está temblando Digo está temblando La cámara Y no lo sé En el sueño Te sientas junto A la fogata Del gran salón Vale Carlos Vamos a hacer Nuestro primer barco Vamos a ver Madre mía Justamente ha salido Un día Con un poco de niebla Vale No sé si No sé si lo vamos a ver bien Vale Lo que supongo que nos pedirá Que hagamos un banco de trabajo ¿No? A ver El barco Vale Me falta un banco de trabajo Voy a ver si puedo construir uno aquí Vale ¿Qué me falta? Me falta madera normal Tío Espérate Aquí hay Espera 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 A ver si con esto Que me da aquí Vale Dos de madera Tenemos Siete de madera Y me pedía ¿Cuánto? El banco de trabajo Me pide diez Vale Pues tengo que ir a poner Un poquito de madera Hay más que poner por aquí Vale Aquí Ocho de madera Nos faltan dos de madera Vale Voy a ver si encuentro Dos de madera En un momento Queréis un pequeñito corte En el vídeo Y cuando tenga la madera Volvemos Vale Pues ya he vuelto con la madera Vamos a ver si puedo Montar de aquí A ver Ahí monto esto Y ahora a ver El barco A ver qué tal Vamos a ver Lo tiro Uy a ver Lo tiro ahí Pues ya tenemos Mucho mejor Eso sí ¿Cómo se sube por aquí? Ah vale Por aquí Hay una escalería Vale Aquí se pone Te puedes agarrar Mira Tienes hasta Un cofre Ah pues mira Caben cuatro Cuatro visitas ahí A ver Esto es el timón ¿No? Vale El viento Y a ver Esto como funciona Vale Tiene una ruleta Ah Vale Entiendo Vale Cuando coges el barco Te dice Para dónde va El aire Vamos a seguir Hasta ahí enfrente A ver Uy Vale Cuando salgan las flechas En rojo Cuando salen las flechas En rojo Madre mía Pero esto se venía de mal Para la colega Creo que hemos ido a coger Hemos ido a coger El peor sitio Para navegar Madre mía Madre mía Madre mía Esto es que guay Tío Mira Ah bueno Un montón Sí sí Pero esto Con oleaje Se menea un montón Esto no volcará ¿Verdad? Espero que no Vale Está súper chulo Vale Para frenar Como se hace Para frenar Vale Si le das a tope Baja las Las cestas ¿Vale? Y si no le das Vas con Remo Ah vale Entiendo Entiendo O sea Así vamos A velocidad de remo Le pongo Una flechita más Vale Es que El aire Nos va para ahí Vale Vamos a ver Si puedo llegar adelante Cuando le das Cuando le das Mucha caña Cuando sacas la vela Con el oleaje este Se menea demasiado Vamos a ver si Llegamos a la orilla Es así Matarlo Esta es la misma Isla Adentro ¿Qué puede pasar? Hombre No me gustaría perder Todo lo que hemos hecho ahora Muriendo por una tontería Bueno Bueno Nos hemos chocado No se ve No hay nada Ahí no hay nada Vale Ya nos hemos puesto Ahora viene el aire En contra Tío A ver Vale Vamos a ver Si podemos tirar Hacia adelante Sacamos las velas Ah Es que nos viene Justo ahora De cara El El aire Vale Vamos a girar Y volvemos a la isla Que el paseo Ha estado bien Pero Vamos a probar Iremos terminando el vídeo Ya en el siguiente Capítulo Iremos a investigar La isla del sabio Que como veis A ver si me deja abrir el mapa Ahora Vale El sabio lo tenemos ¿Dónde lo teníamos? Vale Lo tenemos ahí delante La puerta de arriba Si el trayecto va a ser Larguito A ver si encontramos ahí Corazones Vale Vale Así tenemos el El aire de cara Así que se nota Supongo Hasta que le pille el rollo A esto Mira Ahora tenemos el aire Perfecto Madre mía Pues si que corre esto ¿No? Va súper bien Con el aire a favor Sí Claro Vale Voy a sacar un poco la imagen Que la tenía muy pegada Vale Giramos un poquito Pues si la casa no la veo ¿Sabes lo que pasa? Como tengo el joystick izquierdo Un poquito tocado En cuanto giro un poco Se va al barco este Pero vamos Me parece que tendrá que conducir Porque yo con mi joystick No sé si voy a poder conducir Vamos con Siseo Para despistar Vale Para los que sepáis Para los que no lo sepan Nosotros vamos con mando Vamos con teclado Vale Y a ver ¿Cómo se aparcará esto? ¿O lo dejaremos parado? Tiene pinta de dejarlo parado ¿No? Porque no tenemos No hemos fabricado muelle Ni nada Vale Ya lo fabricaremos Vale Le quito velocidad a esto Vale Y para frenar Para dejarlo parado Totalmente parado Ah Que puedes ir marcha atrás Que puedes ir marcha atrás Carlos Bueno, bueno, bueno El tronco de ahí adelante Y saber lo que pasa Que como va Como va el aire El aire nos da por detrás Ahora no puedo ir marcha atrás Tengo que girar Totalmente esto Para ver si puedo A ver Dejado de la orilla Y ya está Dejado de la orilla Sí, eso es lo que voy a intentar Un poquito delante Si me deja moverlo Tengo que va el viento De... Le damos el viento a favor Y el barco no va Vale Giramos por aquí Gira hacia la orilla Vale Quitamos las velas Y frenamos Vale Eh, ¿por qué no para esto, tío? El timón ya lo he dejado yo Yo el timón ya lo he dejado Mira Yo no estoy manejando ¿Esto no frena o qué, tío? A ver A ver, manejalo tú Porque yo no puedo manejarlo Es que no frena No sé por qué No sé por qué no frena, tío A ver ¿Hacia atrás dice que se puede ir? Sí Si tiras el... Yo estoy hacia atrás Te deja ir De atrás Vale, conducirás tú Porque mi mando no me va a dejar Vale Y ahora frena ahí Que no tenga ninguna flecha Espera, espera Vamos a dejarlo bien Vale, aquí Cuidado Lo has parado ¿Eh? Vale, frenalo ahí Que no para No sé No sé Cómo se frena Bájate del timón Y supongo que se quedará ahí el barco A ver Tiene pintada A ver No sé, ¿eh? Es lo que te digo Aquí está no lleva No hay nada, tío No, una vez Yo creo que ya se queda ahí No creo que se vaya Pues nada Ya tenemos el barco Nos hemos hecho Más dudas de cobre Vamos a ir terminando El capítulo por aquí En el lado 16 Lo hemos cruzado De un punto a otro De la isla Porque tenemos que ir al... Al boss Creo que lo vamos a perder todo Pero bueno Conducir a botella Porque yo ya está visto Que no puedo conducir Con mi joystick del mando Así que nada, amigos Como siempre Dar las gracias a Carlos Por estar aquí contigo Agradecer a todos los que veis la serie A los que dais la serie A los que compartís A los que suscribís Nada, Carlos Dejo que te detiras Nada, gracias a todos Y... A ver Cuando vayamos al boss A ver cómo se nos da Sí, no El siguiente capítulo Iremos a la isla Ya os digo Iremos a la otra isla Iremos a buscar corazones Para hacer un teleport Porque supongo que será más fácil Viajar con teleport Que con el barco este Y... Encontrar más morros Las cámaras pulinerarias Encontrar corazoncitos Hacer los teleport Y veremos a ver Donde hay que invocar Al boss Y que es lo que nos pide Nada Hasta el siguiente vídeo, amigos Gracias por ver el video